Y yo no sé si ustedes lo han visto, pero Paco de Miguel es un cómico mexicano que se ha metido en la piel de mamás, estudiantes, niñas, fresas, hasta cajeras. ¿Cómo te disfruta ese comediante? Me lo disfruto muchísimo, así como millones que nos hemos reído con su contenido en redes sociales, donde ya pasa de un millón en Instagram, tres millones en TikTok, dos millones en Facebook. Es más, vean ustedes una probadita de por qué en pocos meses este comediante se hizo viral. Última vez que yo escucho a alguno de ustedes referirse a un compañero llamándolo buey. No son bueyes, ¿eh? Ella tiene un nombre, se llama Vanessa. Tienen un nombre, ¿no? Si no, ¿para qué se los pusieron? Hola, esto es Brenda Spears y Elizabeth. Ay, no, 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 me encanta. Yo soy de sus fieles seguidoras en el Instagram. De hecho, hasta tengo las alertas para que cada vez que ponga algo, me avise y yo no me la pueda perder. Por eso estoy feliz de contarles que aquí está con nosotros, ya conectado, bienvenido Paco de Miguel a En Casa con Telemundo. Hola, ¿cómo están? No, yo feliz de tenerte aquí en el show. Paco, por favor, decime de dónde sacaste cada personaje, la coordinadora de la escuela, la niña fresa. ¿De dónde lo sacaste? Pues la verdad, experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Yo estuve en colegios católicos y conocí a muchas personas a lo largo de mi vida que fueron así. Y pues en este momento dije, ¿por qué no empezar a sacar y a ver si las personas se llegan a identificar y pueden llegar a decir, yo conocí a una persona que fue pues así? No, 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 yo me siento súper identificada, las veo y me mata de la risa, la maestra y todo, la mamá enojona o la mamá cool. Pero no solo yo, hay mucha gente, incluso famosos, o sea, Jaime Camil es uno de tus súper fans. ¿Qué sentís al ver que cuando se murió su papá, incluso él mismo te dijo que tú eras lo único que lo hacía sonreír en esos momentos? No, pues la verdad, un honor. O sea, de hecho el día de ayer tuvimos un live en donde estuvimos platicando y pues estuvo padrísimo y saber que una persona de ese nivel es tu fan es algo pues increíble, la verdad. ¿Y cuál crees que ha sido como el personaje ese que te explotó, que te hizo explotar? La Miss Letty, la verdad que la Miss Letty conectó, la gente dijo, yo tuve una misa así y los hice recordar un poquito ahí su vida escolar a las personas que ya no estudian y a los que están estudiando actualmente, pues su vida escolar como es. A ver, así como Miss Letty, contéstame, porque ¿cuál es tu personaje favorito? La verdad es que Miss Letty claramente, ¿no? Estamos de acuerdo. Y Miss Letty ya ha roto fronteras, Anita, entonces, pues por eso, Miss Letty. Y así en Niña Fresa, así en Niña Fresa, ¿cuáles son los videos que te cuesta más trabajo hacer? La verdad, hija, me te cuento que, o sea, no tengo ni, o sea, no sé, o sea, no hay alguno que yo te pueda decir, me cuesta mucho trabajo, pero, o sea, cada uno sí requiere como de un tiempo de hacerlo, ¿sabes? Entonces, es que me llego a tardar, este, lo llego a hacer como dos, tres veces, pero, pues, o sea, padrísimo, al final, sí, siempre quedan. Y la mamá cool, la mamá cool, la mamá cool, ¿ve en casa con Telemundo? ¿Le gustan las recetas o no le gusta la mamá cool? Por favor, sigan con las recetas. ¿Sabes qué, que sí me gusta en casa con Telemundo? Digo, yo estoy aquí en México, y dije, oye, ¿dónde lo, dónde, dónde lo checo? ¿Dónde lo checo? ¿Dónde lo veo? Ay, Paco, nos encantas, nos encantas. Aquí estamos, aquí estamos riéndote con tus ocurrencias. Contanos, ¿qué otros proyectos tienes? Ay, mira, Ana, vienen proyectos padrísimos para este año, viene por ahí una película, que no les puedo platicar mucho, no les puedo platicar mucho, ahí, como, ¿qué? ¿Con Jaime Camil? Muchísimo decirles, pero, pues, ya les estaré contando qué viene, qué viene este año, se viene un año muy, muy padre, y, pues, muchísimas gracias por la invitación en este espacio, de verdad, mil gracias. En Casa con Telemundo es tu casa, y esperamos que cuando ya puedas dar la noticia, tenerte de nuevo en el show. Muchísimas gracias, Paco, que sos súper, súper, súper talentoso. Muchísimas gracias, Ana, un saludo a todos allá en el foro. Besos. Besos hasta México.